Daniel tiene 21 años y sufre discapacidad auditiva. Es estudiante de segundo de bachiller y en su etapa educativa se ha encontrado con importantes trabas para comunicarse. Hubo muchos inconvenientes porque no tenía intérprete, tenía que esforzarme, gracias también a mis padres que hicieron un esfuerzo y presionaron para solicitar todos los recursos. No había ningún intérprete en los centros educativos. Desde hace unos años, pues sí, ya los alumnos disponen en educación secundaria o en los ciclos de grado medio o grado superior, en bachiller también, se dispone de intérpretes de lengua de signos. Como él son muchas las personas que echan en falta más formación, por ejemplo, la lengua de signos como asignatura escolar. Y es que la sociedad no está preparada para afrontar determinadas situaciones. Pues eso, sí que tengo el móvil, el despertador luminoso que sí que me avisa para cuando tengo que levantarme. Y en cuanto a la sociedad, pues no, o sea, sin problemas, por lo en caso de que te atropellen. O por si que falta, pues o cómo avisas a la policía para que llame, cómo te comunicas. Ese sí que es el problema, que continuamos teniendo ese problema en cuanto a las emergencias. Es fundamental en los hospitales que tengan un intérprete mínimo allí las 24 horas, porque es que, por ejemplo, las personas tienen que ir, pues hay usuarios que tienen que ir al hospital. Las limitaciones se extienden también al mercado laboral. Yo hace 20 años que saqué el título y nunca había trabajado de administración todo este año, hasta hace poco que por fin lo conseguí. Uno de los objetivos primordiales ha sido el mejorar la calidad de vida. Solo en la provincia de Lugo hay más de 2.000 personas con discapacidad auditiva.